Y regresamos a la capital Chepaneca porque vean nada más las condiciones en las que se encuentra este Jardín de Niños en Real del Bosque que solicitan el apoyo de las autoridades correspondientes ante la carencia de este centro escolar. Tras más de seis años utilizando el predio y sin ninguna legalización del terreno por falta de escrituras el Jardín Federal para Niños y Niñas Jacinto Canec solicita urgentemente el apoyo de las autoridades correspondientes para poder construir una institución digna para los más de 164 niños y niñas. Hicimos nueve años el 3 de octubre como fundadora de la institución ya entramos al décimo periodo escolar gracias a Dios y durante esos nueve años, tres años estuvimos en renta tenemos seis años ocupando el predio, no hemos tenido ninguna respuesta no hay legalización todavía del terreno porque no tenemos escrituras si tenemos un documento de posesionamiento por el arquitecto Baca eso si lo tenemos ahí en las manos hemos acudido a todos los medios si ustedes observan estamos en las peores condiciones infrahumanas le puedo llamar. La directora menciona que ha recibido apoyo del municipio pero no de otras instituciones educativas por lo que desde hace más de nueve años únicamente han recibido la validez oficial de los niños para poder brindar educación. Por parte del municipio contamos dos veces con el apoyo de PROMED también contamos con el apoyo de la Escuela Es Nuestra fue por lo cual hicimos la galera en donde cuando está acá muy caluroso lo sacamos al aire libre los niños y cuando vienen muchos también porque es un lugar muy cerrado. Tengo una matrícula de 164 alumnos somos dos docentes de base tengo ahorita dos interinas y la respuesta que me da el nivel porque es el nivel de educación preescolar indígena es que no nos dan personal porque mi escuela no tiene presupuesto voy a hacer una denuncia a nivel nacional. Manza Rosario, directora de dicho plantel mencionó que falta mucho compromiso para que el jardín Jacinto Canec vuelva a estar en óptimas condiciones y recalcó que seguirá tocando puertas para que volteen a ver el jardín y la creación de la institución se lleve a cabo y así poder dejarles una institución digna a las próximas generaciones. Cara ya no tengo corazón es lo único que tengo y no me quiero jubilar todavía porque ya pasé el límite porque quiero dejar algo no quiero monumentos pero quiero dejar algo bueno en la historia y esta es mi historia. Estefanía Ríos en la Cámara Maximiliano Mazariegos Noti3